Estamos justo en el corazón y en la entrada de Nuevo Polanco, este corredor inmobiliario que ha tenido un desarrollo exponencial, pero no sólo estamos en esta gran oportunidad de desarrollo de vivienda, sino la vivienda institucional. Es un negocio tanto para quien lo habita como para quien hace de la operación y de una posibilidad de inversión una forma de lo que son los nuevos negocios a partir del contexto que vive la industria inmobiliaria. Nomad Living es uno de los ejemplos y vamos a platicar para compartirles qué hay detrás de todo este negocio en México. Jordan, ¿por qué llegan a México? ¿Cómo llegan y con qué se han encontrado? La verdad, vivienda en renta, aquí está. 30% de la ciudad, de los departamentos están en renta. 30% de la población de la Ciudad de México renta en departamentos. Nosotros estamos tratando de profesionalizarlo en términos de la comercialización, administración y también el financiamiento de eso. Cambiarlo a un producto adecuado para inversionistas que interesan en la renta, como Afores, otros fondos de inversión o hasta vehículos públicos. ¿Fue fácil entrar y qué encontraron de diferente respecto a la experiencia internacional que tienen? Yo creo que, como está el mercado aquí, 30% de la vivienda en venta, se entra al mercado de renta. Entonces, eso es el famoso que llamamos mercado sombra o el shadow market, que son básicamente individuales, este, con patrimonio, este, que se están rentados en su departamento, lo ponen a rentar. Digo, entonces, realmente no hay barreras de entrada para rentar un departamento. Este, la barrera de entrada son edificios donde hay una concentración de suficientes unidades para que una administración profesional pueda ganar las economías a escala en comercialización y administración para hacer un negocio rentable. Ahora, su entrada la hicieron a través de una estrategia corporativa de adquirir algo que ya estaba planteado. Nomad Living es el parte que, digamos, el frente para el mercado. Nosotros somos la operadora, encargamos de toda la comercialización, administración, mantenimiento de las propiedades. Entramos a través de un fondo que se llama CCLA, que es un, nosotros colgamos ahí, que es una plataforma de inversión. Este, entonces somos verticalmente integrados y también, este, hay un parte de desarrollo que desarrolla nuevos edificios. ¿La rentabilidad en México es igual de atractiva que la que tienen en términos de inversión y de operación en otros mercados? Es importante señalar que la vivienda en la renta institucional está en pocos mercados. Este, básicamente esos mercados son, este, en países, este, como Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Y yo creo que es más un resultado de la sofisticación financiera del mercado de capitales y de deuda mexicana. En ese sentido, la rentabilidad aquí en México sí es atractivo para inversionistas extranjeros, pero también para mexicanos, también. Este, en gran parte de nuestro capital es mexicano, que está buscando retornos, este, estables y realmente la renta, la vivienda de renta está muy ligada a las tasas de inflación en general. No es como un, por ejemplo, un nave industrial, que tienes un contrato de 20 años, este, este, es que estamos renovando los contratos cada año, básicamente. Entonces, estamos viendo un incremento bastante rápido en términos de que está el mercado, ¿no? Este, entonces, este, donde van las rentas del mercado. Entonces, lo que a los inversionistas les gusta en el tipo de activo es la estabilidad de los flujos, porque en vez de tener un riesgo de un inquilino, un nave industrial, aquí tenemos 357 inquilinos, entonces, este, el riesgo que se va en todos es muy bajo. Entonces, este, por eso es un producto muy estable, en el sentido de un producto financiero, este, y eso les interesa a inversiones extranjeros y también nacionales. ¿Cómo es la operación hoy en México? ¿Cuántos proyectos tienen y qué planes de desarrollo están previstos? Actualmente estamos operando 2.200 unidades entre la Ciudad de México y Monterrey. Tenemos dos proyectos que están en desarrollo, que son otras 800 unidades que llegan en, este, que se entregan a finales de este año, en el año que viene. Y el plan es seguir expandiéndonos, este, nos encantan los mercados principales, yo creo que se continúan sirviendo, este, Ciudad de México, Guadalajara y, este, Monterrey. Por las dinámicas en los mercados y, también liquidez en los mercados. Y creo que tenemos mucho por hacer en esos mercados antes que saturamos, este, en los mercados. En tres palabras, ¿qué les ha dejado de aprendizaje su operación en México? Uf, este, tres palabras, puedo escribir un libro, eh, este... Yo creo que una de las cosas principales es, son la gente, este, de tu empresa y también nuestros residentes. Este, la verdad que tratar de, uno, tener gente dentro de tu organización, este, que está bien capacitado, que tiene un trato al cliente, porque al final nosotros somos un, somos una empresa de servicios. Este, y tratar de hacer una conexión auténtica con las, este, con los residentes es muy importante. Después de eso, sistemas y procesos. Este, así digo, necesitas a fuerzas, este, utilizar los últimos tipos de ERP, CRM, este, también integrar eso con una estrategia digital para tener, realmente, un embudo de conversión que estás, este, como cualquier empresa, como de adquisición de clientes, este, de servicios. Y la otra es el proceso. Entonces, así es la manera que aseguras la calidad de tu producto.